Cristiano podría estar acompañado de los aliados que lo acompañaron en sus últimas gestas europeas, Marcelo y Zinedine Zidane. La publicación italiana Tutosport sorprendió este miércoles con una portada donde se prevé el posible reencuentro de CR7 con el entrenador francés y el lateral brasileño que ha visto mermados sus minutos con Solari. El diario italiano usa las declaraciones del representante de Nicolás Tagliafico de Laya para adelantar la marcha del lateral blanco a la Juventus con un Marcelo es de la Juve. El nombre de Tagliafico está en la lista del Real Madrid porque Marcelo irá a la Juventus, pero todavía no me ha llamado nadie. Fueron las palabras que usó Ricardo Schlipper. Por otro lado, con Zidane la publicación italiana lo bautiza como el sucesor de Max en el banquillo. Esto se debe a que el mismísimo mentor del ahora técnico Massimiliano Allegri, Giovanni Galeone, asegurase que la etapa del italiano en Turín habría ya tocado su fin, por lo que Zizou volvería a la que también fue su casa. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.